¿Qué está tratando de decir? Sea sincera conmigo, señora Seref. No hay necesidad de que se guarde nada. Está bien, como quieras. Hablemos francamente. Tu madre quiere traer a toda su familia a nuestra mansión, pero no le permitiré que lo haga. Tu esposo quiere llevarte de vuelta a tu casa, así que creo que deberías empezar a empacar tus cosas. ¿Acaso está echándonos? Ay, toda casa tiene reglas. Un invitado no puede quedarse para siempre. Ustedes saben cuál es su lugar. El involucrarse con una familia y aprovecharse de su buena voluntad. Por tanto tiempo, no me parece que sea correcto. Escúcheme, señora Seref. Usted no tiene más autoridad que mi madre en esta mansión. Si mira al espejo, verá a la que de verdad no sabe cuál es su lugar. ¿Qué quiere decir? Usted y yo estamos en esta casa en las mismas condiciones. Su esposo la dejó. Él se fue hace mucho tiempo, esa es la verdad. Quien debe irse creo que es usted, señora.